Tengo miedo y muchas cosas más Enamorarme No sé por qué, yo no lo sé Y especial para el poli Me pregunto yo, como creció Ese amor fue dentro de mi vida Oye, Pilo No logré entender como en razón Solo sé que este corazón Sufre y llora por tu amor Me enamoré, me enamoré Me enamoré de tu amor Me enamoré, me enamoré De tu dulzura Me enamoré, me enamoré De su verdad Me enamoré, me enamoré De tu humildad Me enamoré, me enamoré De tu sonrisa Me enamoré, me enamoré De tu sinceridad ¡Epa! ¡Epa! ¡Eh! 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 ¡Hanguá, eh! ¡Hanguá, eh! Torna, bebé ¡Hacha! No logro entender como creció Ese mojón muy dentro de mí Que hoy viven, que hoy están Muy dentro de mí No es un ayer, no es un mañana No es un pasado, es mi presente No te entiendes como empezó Solo sé que este corazón Sufre y llora por tu amor Me enamoré, me enamoré Me enamoré de ti Me enamoré, me enamoré De tu dulzura Me enamoré, me enamoré De tu vida Me enamoré, me enamoré Vivirás en mi corazón Me enamoré, me enamoré Sin pagar mi peso celular Me enamoré, me enamoré Teléfono Me enamoré, me enamoré Vivirás gratis Me enamoré, me enamoré Te enamoré, me enamoré, me enamoré Y todo el mundo moviendo la cintura Y como dice mi gente de este lado Cinturita, cadera, cinturita, cadera Movimiento, cintura, todo el mundo Padera, cintura, cadera, movimiento Oíme Guillermo Aaaaah Yuli, 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 yuli Barriquita, 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 barriquita Barriquita, barriquita, barriquita Cintura, aipiñita ponte su San Juanita la que torna vrij al tribunal be cintura cadena cinturita i главное sed 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 gardiene medito Mc pressed Mamita Cintura Meñando cadenita mezanan Dominique Adrsantique Acha Noramérica ¡Ah, chao! 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 ¡Ah, chao!